¡Muy bien! Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas, si no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información del fútbol. El secretario técnico del Barcelona se habría puesto en contacto con el entorno de Paul Pogba para intentar negociar un posible fichaje según Tutosport. Ernesto Valverde, director técnico azulgrana, aseguró en rueda de prensa que quiere un futbolista de primer nivel para el centro del campo ante las salidas de Andrés Iniesta y Paulinho. El objetivo principal es a Adrian Raviot, pero el PSG lo quiere retener a toda costa, tanto que ya le ha hecho una oferta de renovación de 6 millones de euros por temporada, casi el doble de lo que gana actualmente. La única posibilidad de que Raviot fiche por el Barcelona es que el mismo exija al PSG que lo dejen salir. De todas formas, el Barcelona maneja otras opciones y una de ellas es el francés actual campeón del mundo Paul Pogba, de 25 años de edad. Aunque no se han filtrado cifras de un posible fichaje, se espera que el Barcelona pague una cifra cercana a los 100 millones de euros. Pogba se encuentra en Los Ángeles de vacaciones y Vidal, director deportivo del Barça, también está en Los Ángeles en la gira del club. Sin embargo, el propio Vidal ha negado haberse visto con Pogba, pero no niega que haya interés. Eso sí, es una operación bastante complicada. Te dejamos la pregunta del día. ¿Cuál centrocampista te gusta más para reforzar al FC Barcelona? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en nuestro próximo video. La prensa inglesa asegura que el Manchester United prepara 40 millones de euros para fichar a Jerry Mina. El central del Barcelona sería una de las peticiones de Mourinho para reforzar la zona de defensa. El gran mundial del colombiano ha hecho que varios equipos lo volten a ver, pero el Manchester de Mourinho está a horas de enviar la oferta al Barcelona. Lucas Diñé pasó ayer las pruebas médicas con el Everton y hoy se hizo oficial el fichaje del defensa francés del Barcelona. Finalmente, la operación se cerró por 20 millones de euros más 1.5 en variables. Duelo un poquito dejar al Barcelona, pero ha sido un sueño estar en el club. Así se despidió el lateral. Por cierto, el reconocimiento médico se descubrió que tiene un tatuaje en el pecho que dice Yo nunca caminaré solo. En referencia al himno de Liverpool, eterno rival de Everton. La llegada de Alisson a Liverpool ha hecho que tanto Miñolet como Karius busquen un nuevo destino. Karius suena para el Bayern Leverkusen y Miñolet para el Barcelona en caso de que Sillissen termine saliendo. Recordemos que el arquero holandés es pretendido por varios equipos de la Premier League y su precio es bastante accesible a como está el mercado hoy en día. El Barcelona perdió 4 goles por 2 ante la Roma el día de ayer. Lo destacable es la actuación de Malcom. En el primer gol del Barcelona hizo este lujo que por cierto pasó por desapercibido. Marcó el segundo para el Barça y tuvo un par de disparos más que por poco terminan en gol. Su rapidísima adaptación pone en peligro el futuro dos Main de Mbélé. Como lo mostramos en el video de ayer, el Arsenal quiere hacerse de los servicios del francés, pero el equipo sulgrana no tiene intención de dejarlo ir. Pero si Malcom sigue con este tipo de actuaciones, el Barcelona puede cambiar de opinión y traspasar al jugador francés y actual campeón del mundo. En unas horas subiremos un video con las noticias más frescas del Real Madrid y el resto de Europa. Esto es todo por el video de hoy, gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.